Las sanciones realizadas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a funcionarios del gobierno, entre ellos las actuales, como las del general Avilés y del ministro de Hacienda Iván Acosta, repercuten en la actividad económica de Nicaragua, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. Cada día la situación económica de Nicaragua se va deteriorando máxime con estas nuevas sanciones que han anunciado el día de hoy. Y todo esto repercute en la actividad económica, que de acuerdo a las proyecciones del PIB, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, la economía nicaragüense va a decrecer en algunos casos hasta en un 6% negativo, que va a tener una tremenda incidencia en la producción, la demanda y sobre todo en el empleo, porque muchas empresas van a tener que rejustar su estructura de costos y eso involucra tener en algunos casos que despedir gente, cerrar sucursales y en algunos casos hasta irse del país. Roger Arteaga dijo que urge que el gobierno implemente un plan de emergencia para solventar la crisis que vive Nicaragua, sobre todo provocada por la pandemia. Por lo tanto, es necesario, es urgente que el gobierno de Nicaragua dé los pasos necesarios para presentar un plan concreto para la enorme cantidad de fondos que los organismos financieros internacionales y los países amigos están poniendo a disposición de los países latinoamericanos y máximos a los miembros pertenecientes al SICA, donde ya se han beneficiado El Salvador, Panamá, Costa Rica y Honduras, con enormes cantidades de préstamos que estos organismos han puesto a disposición porque han presentado planes y porque se han puesto al frente para combatir y contrarrestar los efectos de esta pandemia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.